El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, que según las últimas encuestas es el favorito de los evangélicos, resultó herido mientras compartía con sus seguidores. Veamos la siguiente información. En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar el momento en que un sujeto aprovecha la multitud para acercarse a Jair Bolsonaro y apuñalarlo en su estómago. Esto ocurrió durante un evento de campaña en el municipio Juiz de Fora. El portavoz de la policía, Flavio Santiago, confirmó a la prensa que su agresor había sido arrestado. Santiago dijo que el atacante fue identificado como Adelio, bispo de Oliveira. Añadió que el sospechoso fue golpeado por los partidarios de Bolsonaro después del ataque. El candidato de extrema derecha ha permanecido varios días en el Hospital Israelita Albert Einstein, en Sao Paulo, donde se ha sometido a múltiples cirugías para reconstruirle su tránsito intestinal. Gracias a Dios que lo peor no sucedió. Evaluaremos los próximos pasos junto con la familia y el equipo, porque se trata del futuro presidente de Brasil, si Dios quiere. En la ciudad de Sao Paulo, un puñado de personas encendió velas en una muestra de apoyo al candidato presidencial brasileño. Después de lo que le sucedió a Bolsonaro hoy, estamos devastados. Nuestra democracia fue violentada. Muchos de los que asistieron a la vigilia a la luz de las velas, dijeron que creían que el ataque serviría para catapultar a Bolsonaro, a la vanguardia de la política brasileña, y ayudarlo a ganar las próximas elecciones. Hicieron de Bolsonaro un mártir. El índice Bovespa ya se está disparando porque los inversores creen en su recuperación y su solución para el mercado financiero. Creo que la izquierda se pegó un tiro en el pie, porque con este ataque terminarán eligiendo a Bolsonaro. Varios analistas políticos creen lo mismo, previendo que la agresión contra Bolsonaro podría ayudarle a ganar los comicios del próximo 7 de octubre. Un resultado que no sorprendería a muchos, ya que en las últimas encuestas el candidato conservador ha ocupado los primeros lugares. De hecho, se cree que gran parte de ese apoyo proviene de la comunidad evangélica. Según un informe de Infobae, los evangélicos han crecido desde los últimos comicios, aportando el 26% de sus votos a Bolsonaro, un porcentaje casi 10 puntos superior al que se registra, entre los católicos, su propia religión. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano.